Música ¿No será que se quiere ser dueño de esta dormición en Mendoza? Música Vaya pues, yo no quiero que otro dueño me vaya a dejar venir aquí porque no lo engañe Le traje un vestido ahí para usted Vamos a enseñarlo, vamos a pasarnos con las cámaras a este lado Si me gusta me lo pongo Música Y si no le gusta, y si no le gusta Música 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 ¿Crees que no le va a gustar? Está bonito va? Miren que bonito este vestido Música 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 Yo creo que usted fue a pícaro cuando estaba en la escuela. Así era él. Es que le da detalle que es mujerero. Mientras tanto, ya voy a ir a traer las cosas para entregarle todo lo que le traje a doña Vilma. Sí, porque tenemos que ir a visitar a aquellas amigas también por allá. Van a ir a San Antonio. Es que ya va a haber una celebración más tarde. ¿Aquí? Alguien de... Ah, no Juan, entonces a tiempo venimos. Hay celebración. ¿Y qué celebración de qué? De los 40, creo yo, de final. Sí, qué cabal venimos a dar. ¿Va a tocar y ir a acompañar? Sí. Ah, pues sí, bueno. Sí, hombre. Ahorita están haciendo los tamales. Sí, están haciendo una maceta. Ahí va la china que tengo aquí. Oficio. ¿Cómo dicen? Ahí tengo la china que hace el oficio. ¿Usted? Sí. La china. La china, sí. ¿Quién es la china? Ella se llama Jessica. Jessica. Esa niña me la dejó a un chico. ¿A usted se la dejó? Sí. No. No. Como yo soy el dueño de la casa, vive en todo. Bueno, ahí estamos enfocando a doña Vilma. Venga, don Jorge, vamos a traer las cosas que le traje aquí. Sí. Bueno. Ya, la verdad es que ya me... En chivo leyes también. No la entiendo, doña Vilma, que es lo que me dice. Como uno dice que él tiene la razón y el otro también, yo no. Ya por último soy yo el que no la tiene. Me acuerda, me acuerda de llevarme la pala y la piocha. Súbase aquí, Jorge, para que bajen ahí las cosas. Súbase ahí. Ah, déjeme ver, don Jorge. Mejor... Espere, espere. Espere, espere. Oye. Bueno, mi amigo. Son... Le traigo hasta... Opa, don Jorge. ¿Sabes qué le quería decir yo? Si un caso pudiera, si un caso. No le digo... Ayúdeme. Ustedes no son hijos mío. Yo lo que necesito son cuatro mil bloques. Si yo tuviera el bloque... Ah, tengo más de dos. Mira, estira, doña Vilma. Yo lo que estoy enferma es los pies y la espalda. Pero me urge hacer esta lápida. Que es lo mío. Y yo esta lápida la quiero hacer desde aquí. Y aquí, mire. Bueno, mientras tanto seguimos enfocando a doña Vilma. Aquí vemos a don Jorge también. Hasta donde está el palo chido. Que va con una bolsa en la cual hemos traído ropa. Va, entonces ahí está. Eso es lo que a mí es más me... Mi bujería. Y seguimos enfocando a doña Vilma. Lo que a mí me urge. Que sigue trabajando ahí. Voy a ir con mi familia. Si me echan la mano, no. Vaya pues. Picaron las hormigas. No será que se quiere hacer dueño. Ahí está dormición en Mendoza. Vaya pues. Yo no quiero que otro dueño me vaya a dejar venir aquí. Porque no lo engañe. O sea que aquí el hombre que me puede pedir para cuñada y mi esposa ya falleció. Yo ya soy dueño, cuidandero. Y vaya donde vaya. Vaya donde vaya. Pero va a alcanzar el otro. No lo voy a ir allá. Mi entierro es allá allá. Porque en la casa de mi papá, hijo casado, hijo es terrado. Este es un entierro y una lápida que vamos a hacer nueva lápida. Bueno ahí vemos a Don Jorge que va con otro viaje. Sí. Quiero decirles que le hemos traído bastantes productos. Perfecto. Como de él. Ya le voy a dar los nombres. Para comprar los que necesitan. No es más que no. Pero no es más que no. Lo he de todo. Quiero decirles que tengo que grabar la mano. ¿Vale? Aquí? Vamos Don Jorge Va que gatitos no tiene hoy Tiene gatos Si? No Ah pues ya no Camine Un doggy para gatos Mire Doña Vilma Todo lo que le hemos traído el día de hoy Montón de cosas Que le parece? Si hombre es un buen viaje viejón Como? Es un buen viaje viejón Como dijo? Es un buen viajito Entonces Doña Vilma Yo para empezar Con usted quiero que se vaya a cambiar Le traje un vestido ahí para usted Vamos a enseñarlo Vamos a pasarnos con las cámaras a este lado Si me gusta me lo pongo Y si no le gusta? Y si no le gusta? Al juego No hombre Al juego cote Ah de leña va a servir No hombre no muevas Doña Vilma Pues si los gustos son los que se pagan ¿Crees que no le va a gustar? Si Está bonito va? Si Miren que bonito este vestido Doña Vilma Vaya ponéselo Dice bien Voy a medirme Que bonito ese vestido Es que está Está nuevito Si Y para Ah para el baño No hombre Doña Vilma Y no es adentro de la casa Adentro Pero quita la ropa ¿Quién anda? No hombre no jodas ¿Eh? Enfoquémoslo Vaya Súbele el 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 Enfoquémoslo Enfoquémoslo Bueno ahí tenemos a Doña Vilma Con el vestido Súbele el 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 No hombre le queda para las medidas No jodas Es más grande Es más grande todavía No hombre está cheque Doña Vilma No me ha muy bocado ¿Cómo mira usted que le queda? No si ya la miro buena No vete amigo va por otro lado Vete amigo es completo Amigo yo creo que este fue pícaro Cuando estuvo en la escuela Mi amigo Contésteme esta pregunta Yo creo que usted fue pícaro Cuando estaba en la escuela Así era Es que le doy detalles Que es mujerero No jodas Somos iguales Amigo yo le doy detalles Que fue algo completo Con las niñas Así era algo Un poquito Ya sabía que no Que cheque Doña Vilma De alto y todo está bueno Doña Vilma De vueltecita Vueltecita Doña Vilma De vuelta Si está cheque Ey Que calidad no Si le quedó cheque Usted fue como me tomó la vejeca Este es el de la ambulancia Si Si hombre está cheque Está bien